Muy buenas noches amigos de Tepeaca Noticias, un gusto saludarlos la noche de este 25 de abril ya en la semana definitiva de las festividades del Santo Niño Doctor de Tepeaca y con información relevante que ha sucedido en nuestro municipio. Para empezar, el pasado fin de semana, Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de la ciudad de Puebla, encabezó celebraciones eucarísticas el sábado y el domingo en Tepeaca, en donde primero el sábado otorgó por primera vez la comunión a cientos de niños de barrios de Tepeaca que se reunieron en el ex convento franciscano en esta celebración eucarística. El convento se vio pletórico de asistentes y en esta celebración, en donde estuvo acompañado por el párroco Salomón Mora González, Monseñor Tomás López Durán dijo a los niños la importancia que representa por primera vez recibir a Cristo por medio de la comunión. Al día siguiente, el mismo Monseñor Tomás López Durán, también acompañado por el párroco Salomón Mora González, encabezó la celebración eucarística, en donde por segunda ocasión se coronó la imagen del Santo Niño Doctor de Tepeaca. Cabe recordar amigos de Tepeaca Noticias que el pasado domingo se realizó la primera coronación del Santo Niño por la gran cantidad de fieles que son devotos a la santa imagen del Santo Niño Doctor y este domingo, el pasado domingo, se realizó la segunda coronación. El día de ayer Tepeaca se vio abarrotada totalmente tanto en sus calles principales al centro histórico, la misma parroquia de San Francisco, las partes de atrás de la parroquia, los corredores que tiene a su interior, y al dentro del templo en donde una gran cantidad de procesiones de Tlanepantla, de Santiago Chicotenco, de Querétaro, de Veracruz, Jalapa, Tlaxcala, en fin, peregrinos de diversas partes del país acudieron al Santuario del Santo Niño Doctor escasamente a una semana de que se lleve la festividad principal. En esta celebración eucarística que se llevó a cabo en el marco del quinto domingo del tiempo de Pascua, Monseñor López Durán destacó que el amor de Dios hoy tiene dos perspectivas. La primera, la imagen del niño Jesús que le interesa llegar a un corazón donde vivir, crecer, ayudar y compadecer a los que lo necesitan para sanar la salud del cuerpo y alma, es decir, seguir el mandato, ámense como yo he amado, y la segunda, el mensaje que dio el Papa Francisco en este tiempo jubilar en donde exhorta a los fieles a practicar la misericordia. En esta festividad importante, amigos de Tepeaca Noticias, el Monseñor López Durán encomió a los fieles a practicar los actos de misericordia en Tepeaca como un requisito indispensable para ganar indulgencias plenarias. Cabe destacar, amigos, que faltan aún dos importantes coronaciones en Tepeaca en torno a estas festividades del Santo Orillo Doctor y esas coronaciones llevarán el próximo 30 de abril. En ellas destaca la coronación que realizarán los fieles de San Andrés y San Pedro Cholula, en donde después de muchísimas peregrinaciones que han tenido durante algunos años, el próximo domingo ellos serán los encargados de coronar la imagen del Santo Niño Doctor en la festividad principal del 30 de abril. Volvemos. Nací, aquí crecí en la ciudad de Puebla, aquí están mis raíces, mi familia. Tengo tres hijos maravillosos con Dinora, mi esposo. Por eso hablo de valores, de tradiciones, de familia. Aprendí muchísimo lo que es el esfuerzo. Era mi abuelo, don Rafael Gali. Me llevaba a la fábrica desde muy pequeño. Veía a mi padre, veía a mis tíos. Ahí día y noche trabajando. Íbamos al centro histórico. Pues era otro tipo de centro. Hoy puedes ver las cúpulas de las iglesias iluminadas. Puedes ver mayores construcciones, las fachadas perfectamente pintadas, sin cables en la parte superior. Lo que nosotros hemos realizado es una nueva pueblo. Un estado con pueblos mágicos, un estado con mayor derrama económica, que ha duplicado la capacidad de turismo. Y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es crear confianza. Hemos trabajado mucho. Por eso quiero ser gobernador. Para poder realizar muchas de las cosas que todavía están pendientes. Hemos hecho mucho, pero hay que ir por lo que falta. Sigamos avanzando. Tony Gali, gobernador. Aquí nací, aquí crecí. Tepeaca Noticias, en el marco de estas festividades del Santo Niño Doctor, Tepeaca Noticias tuvo la oportunidad de entrevistar al párroco de Tepeaca, Salomón Mora González, quien nos platicó cosas relevantes en torno al número de visitantes que se tienen contemplados a estas fiestas. En una plática que tuvimos con el Padre Salomón, nos decía que es prácticamente imposible saber el número de visitantes que visitarán al Santo Niño Doctor de Tepeaca porque no se tiene un estimado de cuánta gente viene por la cantidad de gente que acude en todas estas festividades. Sin embargo, el Padre Salomón nos dijo que en estas fechas la parroquia de San Francisco manda a imprimir 60.000 estampas del Santo Niño Doctor y que esas estampas se obsequian prácticamente una por familia de los visitantes que vienen al templo para que se lleven un recuerdo de esta festividad. Tomando en consideración el número de estampas que regala la iglesia con las familias que aproximadamente vienen, el número de fieles podría ser un aproximado a los 400.000 visitantes en estas fiestas. Sin embargo, amigos de Tepeaca Noticias, el Padre Salomón nos destacó que esta cantidad podría incrementarse en este año 2016 porque la festividad principal del Santo Niño Doctor, que es el 30 de abril, cae sábado y al día siguiente, primero de mayo, Día del Trabajo, también es un día de azueto. Por lo cual, el número de personas que podrían visitar la parroquia de San Francisco, el Santuario del Niño Doctor, podría aumentar considerablemente. En este mismo orden de ideas, el mismo párroco nos dijo que las festividades concluirán el próximo 3 de mayo con una magna procesión que se llevará a cabo por las principales calles de Tepeaca en lo que él denomina el Niño Móvil. El Niño Móvil es un vehículo que el mismo párroco Salomón Mora González mandó a construir para que a través de ese vehículo puedan trasladar a la imagen del Santo Niño por las principales calles de la ciudad. En esta ocasión, el trayecto que seguirá la procesión será el mismo que realizaron el pasado octubre en donde la imagen de San Francisco de Asís se trasladó por esas importantes vialidades. El padre Salomón Mora González también destacó la buena imagen que se llevan los peregrinos que visitan el Santuario del Niño Doctor en Tepeaca por todos los arreglos que se han llevado a cabo al interior del templo y fuera del templo en donde destaca la colocación de la imagen del Santo Niño en el ciprés principal de la parroquia. El padre nos decía que esta idea ya es una idea antigua y que hace muchos años en esa parte se tenía establecida la imagen del Santo Patrón de Tepeaca, San Francisco de Asís pero que se retomó en este tiempo para poner en ese lugar al Santo Niño Doctor. Destacó que todos los arreglos que se han hecho al interior y fuera de la parroquia así como dentro del convento, en la casa parroquial, en la casa del peregrino, en la casa de los sanitarios, en los arreglos de la parroquia, se han sido posibles gracias a las donaciones de todos los fieles que vienen a visitar al Santuario del Santo Niño Doctor y que en estos arreglos no ha habido ningún solo peso otorgado por las autoridades del municipio. Y en este mismo orden de ideas de las festividades de fiesta de alegría pero desde el punto de vista ya más de relajamiento, la agrupación de comerciantes Ignacio Zaragoza presentó su elenco artístico que se representará en estas festividades del Santo Niño Doctor. Ya desde la semana pasada, amigos de Tepeaca Noticias, los comerciantes habían ya presentado lo que es su elenco artístico para las fiestas de Tepeaca, ya desde los pasados días, lunes, martes, en fin, todos esos días ya había presentaciones de los comerciantes organizaron. El día de ayer, ya sábado y domingo, hubo la presentación de un importante acordeonista, Netza Rodríguez, que presentó y deleitó a la audiencia en el Zócalo de Tepeaca, al igual que el grupo Trigo Verde, quien también convocó un gran número de asistentes la noche de este domingo en el Zócalo de Tepeaca. El próximo fin de semana, la agrupación de comerciantes pretende echar la casa por la ventana y anuncian la presentación de la Internacional Sonora Santanera de Carlos Colorado, así como el Grupo Descontrol, funciones de lucha libre, imitadores de Cepillín, de Chabelo, y al final, como colofón a estas festividades del Santo Niño Doctor, un espectáculo de música y pirotecnia que se realizará en el Zócalo de Tepeaca. Estas son partes de las acciones que se llevan a cabo en las festividades del Santo Niño Doctor. Regresamos. Pan. Tengo un plan para Puebla. Se trata de apoyar a los productores del campo con seguros, fertilizante y semillas. Se trata de brindar mejor atención médica y asegurar el abasto de medicamentos. De otorgar uniformes escolares gratuitos a alumnos de primaria y secundaria en todo el estado. Iniciamos en la ciudad, pero aún falta mucho por hacer. Sigamos avanzando. Tony Gallo. Gobernador. Candidato de coalición. Mi prioridad como alcalde fue llevar el progreso a todas las colonias. Instalamos 22 mil nuevas luminarias, dignificamos unidades habitacionales y construimos centros de salud en juntas auxiliares. Además, pavimentamos las principales avenidas con concreto hidráulico y mejoramos vialidades como el nodo Atlixcayot y Avenida Margaritas. Lo que hicimos en la capital lo haremos en todo el estado. Sigamos avanzando. Tony Galli. Gobernador. Candidato de coalición. Por otro lado, amigos de Tepeaca Noticias, la contienda electoral continúa y ya prácticamente en lo que es la cuarta semana de campañas electorales, la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados presentó su encuesta en relación a las preferencias de los poblanos en torno a la próxima contienda electoral. Tal y como lo reveló la semana pasada la encuesta a más data, en esta ocasión Mendoza Blanco y Asociados presentó en primer lugar al candidato de Sigamos Adelante, Antonio Galli, con un 38% de las preferencias, seguido por un 22% de la más cercana competidora que es Blanca Alcalá Ruiz. En un tercer escaño se coloca el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Abraham Quirós, con un 6% y en un cuarto escaño se encuentra Roxana Luna, del PRD, con un 4%, rezagada en un quinto lugar con solo 3% y después de prácticamente una semana cumplida en la corriente electoral se encuentra la candidata de Sigamos, la candidata independiente Ana Teresa Aranda de Orea. En esta encuesta, perdón amigos de Tepeaca Noticias, Galli lleva 16 puntos porcentuales de ventaja sobre la candidata Blanca Alcalá Ruiz, que alcanza el 22% según Blanco y Asociados. De acuerdo a esta encuesta que se efectuó entre el 18 y el 20 de abril, también se da a conocer que Abraham Quirós, como hemos señalado, y Roxana Luna y Ana Teresa Aranda están rezagados un tanto más en relación con los dos punteros. En esta encuesta se reconoce el trabajo que desempeña Toli Garifayat, ya que la imagen del abanderado de Sigamos Adelante y exalcalde de la ciudad de Puebla, es muy buena, que alcanza un 36% en contraste con un 23% de Blanca Alcalá Ruiz. Por otra parte, un 42% considera regular para ambos candidatos, mientras que los negativos son 13%, solamente un 13% para Toli Garifayat, contra un 25% de los sulanos que consideran como mala o muy mala la administración de Blanca Alcalá Ruiz. Y en este mismo tenor, amigos de Tepeaca Noticias, el día de hoy en Tepeaca, en un importante restaurante de aquí de Tepeaca, se dio una situación realmente relevante. ¿Por qué relevante? Porque este día, una de las agrupaciones más conocidas, más controvertidas también de Tepeaca, pero también que más apoyo, porque hay que reconocerlo, ha brindado en festividades como en esta del Santo Niño Doctor, como la del Santo Patrón San Francisco, y con la realización de algunas festividades navideñas, como lo es la agrupación de comerciantes Ignacio Zaragoza. Hoy, este día, esta agrupación de comerciantes cerró filas, pero en torno a Toli Garifayat. Sí, amigos de Tepeaca Noticias, oyó usted bien esta agrupación de comerciantes que por años nosotros consideramos que desde la época del exalcalde, Julián Yunes Arroyano, y pasando por varios alcaldes de Tepeaca, como Jesús Vázquez García, los hermanos Humberto y Juan Aguilar Viveros, el mismo Isauro Rendón Vargas, en fin, alcaldes que han pasado por Tepeaca, Martín de Jesús Huerta Ruiz, todos ellos recibieron el respaldo de esta agrupación de comerciantes que, quieras o no, fue un brazo, un pilar fundamental fuerte del priismo en Tepeaca, y que nosotros pudimos corroborar que en muchas ocasiones, cuando eran informes de gobiernos o apoyos a algunos candidatos a diputados, los comerciantes de la agrupación Ignacio Zaragoza siempre manifestaron su respaldo incondicional a los abanderados del Tricoloy. Hoy, de manera por demás sorpresiva, ellos, los comerciantes de la agrupación Ignacio Zaragoza, brindaron su apoyo, su respaldo, a la candidatura de Tony Galli Fayad, la agrupación que prácticamente aglutina a cerca de 10.000 comerciantes de la central de Abasto y del centro histórico de Tepeaca, en el quianguis más antiguo de Latinoamérica, este día designó a Enrique García Moreno como su delegado especial ante el Partido Compromiso por Puebla para los trabajos políticos en favor de la alianza Sigamos Adelante que encabeza Tony Galli Fayad. En este evento, que estuvo reunido por... hubo la asistencia de decenas de comerciantes de la agrupación Ignacio Zaragoza, el representante de Compromiso por Puebla ante el Instituto Estatal Electoral, Osvaldo Martín Rosas, tomó protesta a García Moreno como delegado especial del Partido Compromiso por Puebla. En su momento, Chucho Morales, Jesús Rodríguez, Jesús Morales Rodríguez, quien es el coordinador de Tony Galli aquí en Tepeaca, dio la bienvenida a los comerciantes y les agradeció su respaldo para que Tony Galli sea el próximo gobernador de la entidad poblana. Como se los hemos señalado, amigos de Tepeaca Noticias, esta información, esta noticia que hoy salió de aquí de Tepeaca en donde los comerciantes que encabeza Luis Alasar Galicia se unen al respaldo de Tony Galli Fayad realmente es una noticia muy fuerte que indudablemente, quieras o no, pega en el Partido Revolucionario Institucional y sobre todo los golpea en su voto duro en este municipio ya que toda esta agrupación que aglutina a miles de comerciantes este día refrendó su apoyo a Tony Galli para que sea el próximo gobernador de Puebla. Sin más por el momento, amigos de Tepeaca Noticias, nos despedimos y les reiteramos a que sigan con nosotros en tepecanoticias.com que nos visiten en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y hagan con nosotros una comunidad informativa. Sin más por el momento, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. PAN Tengo un plan para Puebla Se trata de apoyar a los productores del campo con seguros, fertilizantes y semillas. Se trata de brindar mejor atención médica y asegurar el abasto de medicamentos. De otorgar uniformes escolares gratuitos a alumnos de primaria y secundaria en todo el estado. Iniciamos en la ciudad, pero aún falta mucho por hacer. Sigamos avanzando. Tony Galli, gobernador. Blanca Alcalá. Blanca Alcalá. No, nada. Sí, al momento no recuerdo. No. No. Blanca Alcalá, Blanca Alcalá. No. Recuerdo, pero porque no hizo nada. No, ninguna. ¿Aquí? Nunca. No, la verdad creo que se olvidaron de por acá. Realmente no. Blanca se fue en blanco. La que se fue en blanco. Rempe. La que se fue en blanco. Sab paying por aquí la plataforma. No. 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 Gracias.